Bruno, ¿hazamos la casa en la orilla? Mejor Vale, cubre ¿Tenemos madera ahí? Cubre, cubre, creo que sí Ahora vamos a ir a reciclar y lo vamos a cambiar todo por metal, ¿sabes? ¿Casa embarcadero? Ya, a ver de allí ¿Casa embarcadero? Dale Ah ¿Doble embarcadero o single? Lo que tú quieras Me va a caer el armario, todo, fíjalo Ponlo si quieres ya En este cuadrado ¿Te has dejado allí un cuadrado detrás? Ya Pero para que no esté aún, ¿no sabes? Pero, vale Creo que lo he puesto mal, bro No, está bien No, martillo en el suelo Están mejorando Ah No, lo voy a hacer doble Como siempre, tío Me he dejado sin piedra ¿Ya no? Me he dejado sin piedra He dejado mucho en el armario Ah ¿Tienes puerta? No Doble Lo voy a poner aquí Mejor aquí te he hecho y todo Mejor a este marco Se me han quedado a hacer la dura o qué Eh Me disparan, bro Métete dentro ¿Estás curado? ¿Desde dónde te han disparado? Sal 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 Aguanta Encima de la casa Lleva dos No tengo curas, tío Toma Jeringa en el suelo Me ha tirado, me ha tirado Levántame, levántame Mi tonso está en el agua No la veo Se van a bajar Mocha uno Me voy a pegar kill dentro ¿Vale? Yo estoy a mitad de vida, bro Pues yo me voy a pegar kill Vengo desde casa El minion de esta Se lo van a llevar Se lo van a llevar seguro Vale Uno dentro de la casa Y el otro por fuera, bro Me mata 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 Se mueve mucho la M2 ¿Eh? Nada, bro Me han tirado Cuidado Lo tienen enfrente de la puerta uno Vale, vale No sé a qué disparan, ¿eh? Están disparando a la puerta De fuera Yo qué sé A la madera Necesito que me des Info desde fuera, bro ¿Y esos disparos, bro? ¿Es a ti? Sí, sí No sé a qué disparan ¿Hay alguno en la puerta? De... Al salir por la puerta A la izquierda Detrás de la casa, bro ¿Uno nada más? He visto a un tieso Pero no sé Si habrá otro equipado Ya vamos a dar un poco ¿Algo, eh? Vale Al salir a la derecha Está detrás de la casa Con Euka Corre el mini, bro Uy, que te mato Uy ¿El mini le dejaste en los puestos? No, no, no Lo guardé en el armario Con corredera El 35 cartuchos que venía Hay que mudarnos allí, bro Nos van a raider La casa huerta Esa esta noche 100% 100% hermano El mini, el mini, bro Cierra, cierra, cierra No, no me da tiempo No me da tiempo Es bite, es bite Abre, abre Salgo yo Cierra, cierra, cierra Cierra, cierra Cierra tú, cierra tú Nada, se ahí van El mini me la pela, tío Toma Salgo, eh Salgo, eh Pero, pero Gracias por el equipo Pues sí que se han ido lejos con el mini, ¿no? ¿Qué haces? Matando a uno Coge todo lo que puedas, bro Todos los compis Te pillan Tío aquí con compillo, bro ¿Estás tú fuera, Guille? Sí Estoy yo por aquí Viene alguien por fuera, eh Sí, se escucha a alguien He dado Los pesados estos Viene el rey de Arno Viene el rey de Arno, bro Sí Me voy a coger escopeta Bro, voy a salir a partirle los dientes, eh Hay más copetillas Sí, sí Toma Toma Carga ¿Estás poniendo code? Chale pa' atrás Espérate, espérate Métele cartucho a esto, bro Tiene, tiene, tiene Dios Hay otro por fuera, bro Métete pa' dentro No, no, no Que no tiene cartucho esto Hostia Lutea, lutea A pie al arma de este No tiene saco aquí dentro Sí, este está el mío Espérate, bro Hay que poner Voy a poner una puerta allá atrás, tío Espérate No, 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 no ¿Qué le ha pasado a ese? Voy a cerrar ahí, bro El techo Bro, le voy a poner unos honey al armario, ¿vale? Sal fuera, sal fuera y me cubra Bro, yo no salgo Yo no salgo, bro Bro, sal, sal Bro, sal Busca, busca el hueso Madre mía que estás liando ahí, bro ¿Vamos pa' allá? Hombre, claro que vamos Pero espérate Te imaginas que llegaba a venir a irte ahí con Sache Lo largo, mira, arriba a la derecha ¿Lo ves? Sí Lo ha visto ya, ¿eh? ¿Tú crees? No, no, va a hacer la gada por uno que le ha disparado Se ha metido ahí Se ha caído, ¿no? Eh, había un escombro ahí 200 de petróleo Lo había vacía ¿Dónde está el arma en P5? Voy a guardarla, ¿vale? Eso espera Si están en mini Cuando eleven el vuelo Metele una cosca Veo por donde entran, bro Escalera de mano Me la había jugado Voy pa' dentro, ¿eh? Viene uno al fondo, bro S ¿Cordenada? S Sí, por el agua, bro La orilla Lo veo Pero que estáis parado Muerto Con un hasi roto Ese es compañero Viven en la casa de allí De la grande, bro Yo creo que ha muerto Al tirar Pepo, ¿algo puede ser? No Sparkle lleno de carbón Puede ser Me sale, me sale, me sale Ah, por los pelos, hermano Es que entra mal Aguanta, aguanta Te va, lo puedes matar, ¿eh? Lo puedes matar Son dos No los veo, bro Desde aquí Tío, yo creo que se puede entrar Con madera, ¿eh? Bro, ¿se ha quedado Mi cuerpo fuera? Se ha quedado tu hasi ahí, hermano ¿Pero no tiene Ni jeringa ni nada? Nada, nada No he mirado yo ya Construye si puedas Y te cubro desde aquí Como pueda yo Vaya, que se puede entrar Está el tío ahí A la derecha tiene uno Y otro pegado Por donde ha saltado tu Bro, a la izquierda ¿Mucha? Ese no lo veo, hermano Bro Necesito que te acerques No le he dado la pala, hermano ¿Quieres que vaya para allá? Sí Ya vamos, ya De atrás, de atrás ¿Te han matado de atrás? Con nada, cabrón Me pido tirolin Me voy, ¿eh? Con tirolinas, bro Me caigo Están matados Lleándote en tirolinas Sí, sí, sí Y yo llevo a un nack Es para allá Es capaz de pillar mi cuerpo Y todo Sí, sí, sí Va directo Va directo a luz de arte Esta luz de alarma Muerto Lutealo Cuidado Cuidado, piña Cuidado 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 Son dos Vente, vente para acá Vale, el del AK Estoy muerto Pero el del AK, bro Está allí en la montaña Matando Y no viene Guille Guille Yo creo que es mejor Que nos vayamos a reciclar Eh, sí Amigo mío Me ha echado Todos los compos Todo el scrap Todo Vamos, coge un metro Full W ¿Qué te parece? De una De una Al tren, ¿eh? Está hecho Vale, qué parada ¿Qué tren hay que coger? Aquí, aquí Este, este de aquí No, no, no Ese no, eh No, o sí Sí Sí, sí Hay que salir para el otro lado A tope, bro Y allí lo mismo Asaltamos en la puerta Y subimos para arriba de una Dios, qué mal va, Guille Yo no veo nada Veo todo oscuro, bro Me hago mal Dios Bro Me voy a bajar Hostia 60 FPS me ha bajado, bro Tú primero, Guille Está bajando alguien, creo, bro La escala era ¿Sí? ¿Has llamado tú el ascensor? No Vale, hay uno aquí Dos ¿Equipado? Sí, con pistola ¿Revolveres? Sí, bro Pero arriba el tono Uno, sí En la parada En la parada que puede Mira, mira Me está disparando a mí Pistola semi Bro, estoy subiendo con todo Arco y Te va a tirar las piñas Te va a tirar piñas, eh Como te subas ahí Te va a tirar piñas Ahí va la primera piña Para abajo La Kaylee aquí arriba, hermano Están bajando, eh Te bajan Te bajan andando Pero Baja tú detrás, bro Es que tengo otro tieso aquí Me la juego, bro Es que si no me van a matar Con todos los combos, Guille Aquí está, va a tirar una F1 Una Vincan ¿Ha matado? Me ha tirado, bro He tirado un tieso Pero el otro me ha tirado Espera, ¿Arriba no dan zona segura o qué? Pues tienes que subir más para arriba Dos, tres plantas más de ahí, bro Todo muerto Grande Yo he confiado en ti, compañero No puedo lootearlo, bro ¿Por qué lo he podido matar? Si están en zona segura ¿Por qué lo he podido matar? Me van a matar, Guille Pues hermano, a ver cómo voy yo para allá Vale, si tengo un saco aquí Voy para allá Voy a tardar un poco A lo mejor No sé ¿Pero no me puedes lootear si me matan? No Justamente Con la segura ¿Mi cuerpo lo has podido lootear o no? Que va, bro Si no te has looteado Si tenías 3 o 4 encima, bro Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se los aseguro Abrele para ustedes Abrele para ustedes Abrele para los de 1005 Voy a matarlo a todos